¡Hey! Ritmo colorizador, ritmo para vacilar Ritmo colorizador, ritmo para vacilar ¡Vacilar! Ritmo colorizador, ritmo para vacilar De la África llegaron, gran cantidad de metros Trajeron a esta tierra su sabor, su raza y su ritmo tan bueno Pasaron muchos años con penas y dolores Pero ni las cadenas evitaron el sonar de los tambores No tuvieron que trabajar con brazos de mayoral Seres de una libertad y ahora nos hacen gozar Ritmo colorizador, ritmo para vacilar 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 Ay, mira cómo baila Como baila ese moreno A mí me gusta mucho cómo baila y cómo mueve Tres de una libertad y ahora nos hacen gozar Ritmo colorizador, ritmo para vacilar Ritmo colorizador, ritmo para vacilar Ritmo colorizador, ritmo para vacilar ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ahí! Tiene sabor, rindo y color Me chincha la cuna como mi tierra, te juro no hay ninguna Tiene sabor, rindo y color Tiene azúcar, canela y un poquito de sabor Tiene sabor, rindo y color El Perú para el mundo con sentimiento profundo Tiene sabor, rindo y color Ritmo colorizado Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ritmo colorizado Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ritmo colorizado Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ritmo colorizado Ritmo colorado 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 Gracias por ver el video